Nos encontramos en la caja de habitación de Don Jorge y la señorita Sandra donde dimos a conocer en un video anterior que ellos estaban padeciendo de insuficiencia renal y gracias a ese video que hicimos nosotros, una suscriptora de nuestro canal les manda una ayuda a ustedes porque son 75 dólares de parte de una suscriptora del canal de nosotros le agradecemos a ella, a pesar que no la conocemos, pero que Dios le dé saludos en abundancia porque es un esfuerzo para nosotros, para nuestra enfermedad y gracias a ella vamos a poder tener este beneficio y le damos gracias también a Dios, que Él sea el único que nos tenga cumplido a ustedes también y a ellas y a aquellas personas también que han estado ayudándolos le damos las gracias más que todo porque Dios sabe que en qué momento da las bendiciones y para cada uno de nosotros tanto para nosotros que nos manda esta bendición para ellos que sea de mayor progreso para su familia, que les tengan con bien todos ellos y les den muchas más bendiciones de las que ellos le están dando a nosotros gracias a todos gracias a todos